Y ahora en vivo y en directo nos contactamos con la redacción del diario Ámbito Financiero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un día interesante para los mercados, un día interesante para los inversores. Muy buenas ganancias en el mercado de bonos, las acciones también para arriba. Un día en general con un clima muy favorable, también en lo que hace a la parte política y económica, por supuesto, cruzaron el ojo el presidente Menem y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la asamblea inaugural de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, que se está llevando, por supuesto, a cabo aquí en Buenos Aires. Y esto tranquilizó a los mercados y además, con un agregado, la tasa de interés de Estados Unidos de largo plazo bajó en forma considerable. 6,58 se negociaba esta tarde el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años, lo que provocó, lógicamente, una suba interesante en todos los bonos, no sólo del Tesoro Americano, sino todos aquellos que están ligados, como los bonos Brady, y también, por supuesto, los bonos previsionales. El Predós realmente se disparó casi hasta su valor máximo, que llegó a tocar hace dos meses. 106,90 cerró hoy, 107 había sido en aquella oportunidad, un valor realmente importante, contra 74,675, que está un FRB. Y habría que recordar, para darse cuenta la magnitud de la suba del Predós, que en el momento en que este título llegó a 107, el FRB valía 79, casi 80, y hoy está a 74,675. Con lo cual, el desarbitraje que se produjo en estos títulos es realmente notorio. Algunos operadores consideran esto peligroso, ya que convendría ir saliendo de un título para entrar en el otro. Pero lo cierto es que el mercado está prácticamente sobrevendido, a pesar de la suba, y esta suba que se produjo hoy, tiene que ver con que muchos bancos que estaban vendidos salieron a buscar y a cubrir sus posiciones, previendo una nueva escalada del CISTA en los títulos. Por consiguiente, cuando hay bancos vendidos que salen a cubrir posiciones, lógicamente lo que se hace de esta manera es acentuar y potenciar la tónica al CISTA del mercado. Sin embargo, estos mismos bancos lo que opinaban es que todavía hay un importante número de entidades vendidas, y que no todos salieron a cubrir, y que si la tendencia al CISTA continúa, por un lado va a haber realmente heridos graves, va a haber gente y bancos que van a perder mucho dinero, pero por otro lado, además, lo que también va a pasar es que se va a seguir acentuando y retroalimentando esta suba, porque estos bancos que están vendidos van a salir rápidamente a dar vuelta a su posición y a comprar, y para tratar de cubrir las pérdidas de las posiciones vendidas que tenían hasta el momento. Pero son especulaciones, como todo lo que pasa en el mercado financiero. Lo concreto y lo real es que hoy, la bolsa de comercio termina con mejor volumen y una suba del 1,5%, los títulos terminan con subas entre 3 y 3,5%, ya sea para los bocones en pesos como los bocones en dólares, y también para los bonos de la deuda. Y lo concreto también es que en Estados Unidos, que mañana se reúne la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, para definir si baja o no la tasa, las expectativas son que no las baje, que se mantengan, pero lo cierto es que hoy se comenzó a descomprimir este mercado. El bono a largo, a 30 años, que estaba rindiendo 6,65, 6,66, hoy termina en 6,58 con una tónica vendedora, lo que marcaría un nuevo descenso de la tasa, son factores concretos que posibilitaron el repunte de los mercados. Las opiniones están divididas. Hay quien dice que después de esta suba conviene esperar, porque hay una suerte de microclima con esto de la reunión del BID, el apoyo de los banqueros internacionales al plan de economía y a la Argentina, los elogios cruzados entre Caballo y Menem, pero nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar una vez que finalice esta reunión, que se vayan todos los banqueros y que quede otra vez librado un poco al azar la interna que existe en el gobierno entre economía y el ejecutivo. Más allá de esto, hay datos que van a ser alentadores en marzo sobre la economía, que van a mostrar que comienza a producirse una reactivación puntual en distintos sectores. Hay más artefactos de línea blanca vendidos, hay más autos vendidos, y esto podría empezar a generar y a crear cierto optimismo en el mercado como para empezar la rueda del consumo y que finalmente comience entonces a reactivarse el aparato productivo. Muy bien, será entonces hasta mañana desde aquí de Ámbito Financiero para Crónica Televisión. Muchísimas gracias y entonces hasta mañana. Muchas gracias, Antonio Laje, 1953 en toda la República. Apertura de la 37ª Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto, estuvieron presentes...